vamos 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 arriba mi gente feliz noche verdad que hoy lunes vamos con la información para mañana martes para toda mi gente para todas mis seguidoras mis seguidores que están pendientes del programa de la dicta arroba el adicto 4 la que sinceramente nos puede conseguir también lo que es por youtube arroba el adicto 4 así que sinceramente hoy lunes le voy a decir de muy temprano salió lo que fue el cochino se los di por ahí le di un animal que no se lo di en el pantallazo proceso lo di en el en vivo como fue el animal como se dice el tigre salió ese en pie también y verdad que yo de última hora le voy a decir algo yo hué la vaca para el club y aquí yo hué la vaca yo hué la vaca lo que fue la granjita si me preguntan hoy no perdí no perdí en el día de hoy porque sinceramente conseguir temprano con el tigre una de las informaciones fijas conseguir con el cochino conseguir con el sempié y verás que conseguir con la vaca así que a toda mi gente vamos a estar pendientes del programa desde hoy para mañana le voy a decir algo me gusta este animal que se los di hoy de tapita por en el en vivo el gato mañana vamos a sacar cartera con este animal el gato igualmente que se los di a tapita este animal en el día de hoy el pescado como me gustan estos animales mañana para sacar cartera como es el gato y el pescado y esta que está aquí la ballena esta tiene que soltarla el día de mañana ha salido por ahí el delfín esta tiene que soltarla mañana la ballena y esta que está aquí que no ha quitado dos veces no sé por qué no ha salido este ejemplo este animal el águila no hay que dejarlo ahí tienen las cuatro informaciones del pantallazo para mañana de hoy martes de hoy lunes para mañana martes de su amigo el adicto a ganar gato para sacar cartera el pescado la ballena y lo que es el águila y los espero mañana en el en vivo en el en vivo porque le tengo así como se lo dije hoy del tigre le tengo par de animales a toda mi gente para sacar cartera así que lo invito mañana es muy temprano después de las ocho donde usted se orienta con el adicto de los animales bloqueados mire le voy a decir algo hoy no salieron estos animales estos animales tienen que estar también mañana bloqueado como es el mono el caimán la vaca el autoactivo y el ratón lo han jugado mucho mucho en los sistemas lo que es la vaca ratón mono y lo que es el ratón vaca caimán también ha jugado mucho estos mañana van a empezar a bloquearlo también de muy temprano pero nosotros vamos a ligar esto gato como lo más fijo el pescado para sacar cartera la ballena y el águila y lo espero mañana en el en vivo después de las ocho en el programa del adicto feliz noche miente